Bueno, nos encontramos en Montellano, hoy es San Isidro y ya están ordenadas desde el 1 al 29 todas las carretas que van a participar en la romería. Están numeradas del 1 hasta el 29. Este año hay una gran calidad en la decoración de todas las carretas y el jurado, y lo va a tener un poquito complicado para elegir los primeros premios. Se agrupan en círculo y aún falta por la calza de Isidro, que irá encabezando la romería. El día es bastante favorable, ya nos hará cantar algo como otro día. Y el ambiente ya, como se puede, es espectacular. Bueno, pues, basta ver la calidad y la cantidad de carretas que participan. Y es por lo que la romería se ha convertido en las mejores de Andalucía y quizás de parte de España. La participación ciudadana es total en el pueblo y todo el mundo, de una forma o de otra, participa en la romería y en toda la preparación, y organización, que son más de un pez, con toda la preparación y organización. Bueno, terminaremos de dar una segunda vuelta, para que se pueda apreciar la cantidad y calidad para que se puedan hacer en las mejores de la comida, y en las mejores de la comida se caerán porque se hace seco y la comida Me ha metido la comida de la comida y la comida Bueno, pues desde esta localidad que está mismo, llamada Montellano, que es una tierra azul, es turbética, en la puerta de los pueblos blancos, aquí se encuentra Montellano. Saludos.